A través de su comunicado, la vicepresidenta expresó por parte del gobierno de Nicaragua su solidaridad con las familias de Tennessee en Estados Unidos, ya que ese martes dos tornados dejaron al menos 22 personas fallecidas, varios heridos y daños materiales. Destacó también los proyectos que serán inaugurados para un bienestar y buen porvenir de las familias nicaragüenses. Tenemos 166 viviendas con energía eléctrica en Tipitapi, Mateare. Tenemos municipios también con calles, 49 nuevas calles, calles para el pueblo. En Huibuilí, 44 calles. En Estelí, 5 calles. En el barrio, vean qué lindo este nombre, Dios proveerá. Dios proveerá. En ese barrio estamos inaugurando calles. También 44 kilómetros de caminos rurales y productivos. En San Francisco del Norte. En Chinandega también. En el reparto Monserrat se inauguran calles. En el crucero, Comunidad Tincuncia. En el Carmen y el Carmen La Chorrera. En la Concordia, el Zacatón. En San Francisco del Norte, la Flor Nancital, 1 y 2, La Maravilla, Guayabilla, Las Marías, Zamorano y La Rastra. Mencionó que los diferentes alcaldes del país estuvieron una reunión para coordinar las actividades a realizarse durante la Semana Santa. Asimismo, informó que el concurso Sabores de Cuaresma, donde participarán todos los municipios, se llevará a cabo este próximo 4 de abril en el Parque Celaya de Somoto. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.